Hoy te voy a enseñar de nuevo unos complementos, unos zapatos y una ropa que merece la pena que la veas porque si vas a hacer pedido para el Black Friday, para el Cyber Monday, para alguno de estos días de tantas ofertas creo que las tienes que ver porque estoy segura que algunas vas a incluir. No te muevas que te enseño todo ya. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. ¡Gracias! Siempre os lo digo, pero es que de verdad de corazón porque esto sin vosotros no tiene ningún sentido, ninguno. A la gente nueva le vamos a decir que se quede, que se quede aquí con nosotros, que le dé ese botoncito, que se suscriba, que me dé una oportunidad porque si te gustan aprovecharte de chollazos, te gustan vídeos de decoración, de compras, de complementos, moda, maquillaje, estar informada de las últimas cosas que salen y sobre todo una opinión honesta porque yo que tengo la posibilidad de que me mandan estas cosas y que no las pago pues siempre lo que hago es, yo soy el conejillo de indias y a vosotros os doy mi opinión real con respecto a las cosas para que si vosotras la compráis, pues no tengáis que andar ni descambiando cosas ni perdiendo dinerito. Creo que es en lo que os puedo ayudar, una fórmula muy buena. Siempre que me dicen en Shane que si quiero coger alguna cosilla yo digo, perfecto, no me pagan pero sí me dan los productos y creo que así os puedo ayudar a vosotros a que sepáis esto merece la pena, esto no tanto. Bueno chicas, si tengo código de búsqueda lo vais a estar viendo ahora mismo en pantalla ¿eso qué significa? Pues que si en la cajita de información que también vais a tener todo, enlaces, toda la información de todo tenéis código de búsqueda, hacéis un copia, un pega en la lupita y vais a ver todos los productos que tanto los que yo he seleccionado como los que Shane selecciona, parecidos a los que yo he buscado para que veáis las ofertas y las cosas que os pueden interesar también si además me dan un código de descuento, no es afiliado, ya os digo, este vídeo lo promociona Shane porque me regalan las cositas pero ni me pagan por el vídeo ni tampoco el código es afiliado, pero sí que si a vosotros os ahorra un dinerito yo de verdad os lo digo, soy la persona más feliz. Ya sabéis que cuando es un vídeo que me pagan, os digo, este vídeo me están pagando en mi trabajito, así es que no tengo por qué ocultarlo, pero en este caso no es así, el código no es afiliado pero chicas, aprovechaos si eso os va a suponer un descuento. Bueno, uno de los jerseys que me he cogido es este por una sencilla razón me encantan así de cuello barco, así como de punto muy flojo, creo que le dan un punto al look que me gusta mucho este en concreto lo he pensado para unos vaqueros y ya estáis viendo cómo es, es pues eso, como color un azul así como vaquero con las rayas blancas las manguitas me encantan porque mirad qué forma hacen, que es como forma de pez, así estrechas por la parte de arriba pero luego abajo mirad cómo ensancha y el resto del jersey es normal, su elástico normal y todo normal lo estaréis viendo en la foto, yo todavía no me lo he probado, voy a ver qué tal queda pero sí que os puedo decir una cosa, con respecto a la calidad, es un punto muy suave, muy agradable en un principio dije, uff, pues un poco fluffy, pero sinceramente os he de decir que me parece que tiene una calidad muy buena también os he de decir una cosa, este lo he cogido en la talla, tengo aquí la chuleta en la talla L pero creo que este jersey es de los que, como es el punto tan flojito, puede dar de sí bastante entonces eso tenéis que tener prudencia a la hora de coger la talla de lo demás, es que de verdad os digo, me gustaría que tocarais esto me parece tan suave, me parece, no sé, pero creo que puede ser un acierto perfecto para llevarlo con un vaquero, así, con el hombro más caído me lo vais a ver en vídeos, porque me parece muy agradable, que me está sorprendiendo voy con esto, porque esto ya lo tengo pero os cuento por qué ha venido no sé si os acordáis, pero os enseñé este chaquetón el año pasado en color crudo yo lo quería negro, en realidad, porque creo que negro es muy versátil, muy ponible aunque el color crudo también me lo he puesto bastante es un chaquetón que lo que me gustó es que la capucha, mirad cómo sale entonces es como que toda la zona la llevas como más cobijito, más abrigadita luego, es de manga recta, no lleva puños ni nada si te queda larga, le puedes dar perfectamente una vuelta aunque ya os digo que tallan bien es recto dentro de que es gordito, a ver que no lo quiero manchar de maquillaje dentro de que es gordito, porque es gordito pero no es de estos que te hacen que pareces el muñeco de Michelin aunque de verdad también os digo que es gordo que abriga, que no os penséis que es finito llevan los bolsillos estos así rectos, encuadrados como por fuera bueno, el beige me lo he puesto bastante también es verdad que aquí es un sitio que nace un frío extremo pero bueno, cuando hace frío y hay humedad pues se nota cuando he ido a Madrid me lo he puesto también cuando he salido lo he utilizado bastante ¿qué pasa? que tallan amplios y el color crudo, el color beige me lo cogí demasiado grande entonces este lo he cogido en talla más pequeña que lo he cogido en talla M ya os digo que el otro lo cogí, no sé si fue talla L o talla XL y es tremendamente grande y quería uno que se quedara más ajustadito y como me ha gustado tanto el otro por fin lo tengo negro que era el color que yo quería de verdad os digo, por el precio que tiene es una de las cosas que os recomiendo 100% esto o lo amas o lo odias no va a haber entre medias pero lo pensé por una razón este tipo de bolsos se lleva muchísimo ahora porque una marca de lujo ha vuelto a poner en tendencia esta forma aunque estaréis de acuerdo muchas de vosotras que yo este tipo de bolsos se los he visto a mi abuela con lo cual tienen más años que la tos es como muy vintage pero yo os digo que ahora está en super tendencia y cuando lo vi en este tono me pareció perfecto por una razón evidentemente con lo que llevo puesto no porque se pega un puñetazo este naranja con este tono pero para estas navidades lo había pensado un look que lleves a lo mejor un vestidito que vayas más arreglado más en negro o que lleve toques dorados creo que puede ser esa prenda que lleves en este caso ese complemento que lleves que centre las miradas y que te pueda dar un contraste muy bonito lo puedes colgar porque lleva las argollitas estas y dentro lleva la correa para colgarlo que la correa es así como de piel verde o lo puedes llevar de mano a mi me gusta más sinceramente así de mano y luego con las bolas estas para cerrarlo tiene bastante capacidad le he metido la bolsa del pedido dentro para que vaya cogiendo forma pero bueno ¿qué pensáis? estoy deseando de leeros bolso sí, bolso no ¿qué os ha parecido a vosotros? voy a dejar una de las cosas que más calidad tienen para el final porque es que nos hemos quedado con la boca abierta bueno, vi esta camiseta es de la marca Musera de la tienda Musera dentro de Shein sabéis que hay diferentes tiendas aunque ya hablaremos con respecto a eso y me ha gustado por una razón una camiseta negra que se supone que es básica pero no, mirad el cuello que tiene entonces me ha parecido muy divertida porque te sales de lo convencional el cuello así barco me parece muy favorecedor me parece además así como sexy me gusta ¿qué os voy a decir? las mangas ya veis como son que son normales ah, digo porque está aquí es que estaba replegado su puño normal todo normal el bajo el elástico normal en realidad es una sudadera normal salvo por el cuello ¿os animaríais con un cuello así? o vosotras sois de las sudaderas cerraditas y ya está ¿cuántas curiosidades me genera este vídeo? espero que me contestéis a todas a ver que os ha parecido a vosotras bueno otra de las cosas que he cogido de la marca Dazzy que me parece que tiene una calidad extraordinaria le encantó a mi hija este jersey por el tono que tenía y como compartimos las cosas dije pues cógetelo porque oye no todo va a ser para mí siendo que a ella hay cositas que también le gustan es un tono rosa empolvado y la calidad es el tejido es muy agradable no pica absolutamente nada dentro de que es abriguito no es muy gordo para que no te agobies demasiado y es un jersey básico elástico así como con puntito inglés me parece que se llama este de la misma forma lleva tanto el puño de la manga como el de abajo del elástico y ya estáis viendo un jersey que dentro de lo básico que es con cualquier cosita que os lo pongáis un pantalón negro un vaquero negro un vaquero normal o cualquier cosa os puede quedar precioso este es de la talla M da en talla G con lo cual eso tenerlo en cuenta aunque revisar siempre cuando ponéis el ratoncito o ponéis el dedito sobre si lo estáis haciendo con el móvil la talla os aparece las medidas comprobarlas pero ya os digo que da talla G y ahora una cosa que si habíais pensado compraros esto no lo dudéis mi hija llevaba tiempo con ganas de unos botines cowboy fijaos lo que os digo me han gustado tanto que creo que me voy a pedir unos para mí porque yo que tengo la pierna gordita al ser de caña más ancha me gusta ponérmelos e incluso con vestidos no me gusta cuando es un botín que se te queda que se te ve la pierna como una morcilla Burgos pues eso no me gusta pero bueno para gustos colores eso os digo que es lo que me pasa a mí pero lo bueno que tiene este es que la caña es más anchita entonces se ve como holgado y eso incluso para vestidos me encanta el material que tienen es tan suave tan agradable luego lleva una cremallera en la parte interior va todo completamente forrado como del forro este así como de espumita super blanditos dan a ver que voy a sacar todo lo de dentro para poderos mostrar porque me ha dicho mi hija pese a tener la puntera estrecha ella se ha cogido un 36 y medio su tallaje habitual es un 36 pero dice que no le aprietan absolutamente nada además la suela va como acolchadita que son comodísimos el taconcito ya lo estáis viendo que para todos los días para llevarlo con un vaquero para llevarlo con un vestidito para llevarlo con lo que quieras creo que puede ser ideal así no tienes que ir con tacón alto pero sí un taconcito que creo que es muy favorecedor de verdad os digo si estáis pensando en unos botines de estos porque ya os digo que ella tenía muchas ganas no lo dudéis la calidad es de 10 es extraordinaria de verdad os digo extraordinaria hasta tal punto que esto se los ha cogido ella pero que no descarto cogedme yo unos de mi talla porque me ha dicho que no me los voy a quitar bueno pues chicas hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto las cosillas que os he enseñado ya os digo que he tenido oportunidad de coger más cosas lo que pasa que prefiero hacerlo así para que los vídeos no sean tremendamente largos nos vemos en nada antes de que me vaya dale al botón y suscríbete si no lo has hecho porque si luego youtube no te manda de nuevo la miniatura a lo mejor no me sabes ubicar y tengo muchas cosas por enseñarte por cierto hablando de Shane y de cosas chinas os he de decir que por circunstancias he tenido que estar en Madrid muchas de vosotras ya sabéis por qué he estado allí 25 días y ha habido de todo pero bueno también ha habido muchas risas y he comprado un día que me lo pasé en grande un montón de cosas de comer chinas y bebidas para que las probemos en un vídeo y os diga que me parece un primeras impresiones de probando cosas raras no os lo perdáis porque con lo expresiva que yo soy creo que os vais a morir de la risa nos vemos en nada en nada un besazo gordo adiós